Carla, así es, muy buenas tardes. Pronóstico reservado con el tema del artista Dilber Aguilar, quien se encuentra internado aquí en el hospital Suárez Angamos. Nosotros hemos podido conocer de que él ingresó por una fibrosis pulmonar y en estos momentos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. También hemos podido conversar con los guardias de seguridad. Ellos nos comentan de que los familiares se han apersonado aquí más o menos a las 3 de la tarde y cuando ha terminado el horario de visitas, más o menos a las 4 y 30 de la tarde, ellos se han retirado. Bueno, el tema se maneja con bastante hermetismo, Carla. Los familiares no han dado mayor información sobre este tema. Nosotros nos hemos podido comunicar con prensa de E-Salud. Se creía que ellos iban a emitir un comunicado, pero nos han confirmado que no se va a emitir ningún comunicado por el momento porque la familia no lo quiere de esa forma. Es la información que tenemos hasta el momento, Carla. Sabemos de que el cantante de 48 años, ya en algunas presentaciones, por ejemplo, en Arequipa, él hacía unas presentaciones con oxígeno al lado. Por ejemplo, nosotros tenemos este video de su presentación en Arequipa. ¡Suscríbete al canal! Carla, lo que el artista Dilber Aguilar señalaba que en su momento él se presentaba de esta forma por respeto a su público que ya había comprado las entradas e iba a verlo. Bueno, nosotros vamos a permanecer en este lugar y esperamos la pronta recuperación de este artista. Carla, contigo en Estudios. ¡Suscríbete al canal!